Pero hoy además, o ayer mejor dicho, el Congreso aprobó devolver la titularidad, que es la dirección de la investigación, a la policía. Es una norma que muchos expertos, entre ellos la congresista Gladys Echaiz, el doctor Julio Rodríguez, han dicho es inconstitucional, porque la policía no está capacitada y tampoco tiene el soporte material ni logístico para llevar a cabo. Le van a faltar manos, le va a faltar, pero sobre todo, una ley no puede estar por encima de lo que dice la Constitución. Vamos con la nota de Igor Marca. Si las acciones del caso Huayquiz en la sombra se hubieran dado bajo la vigencia de la norma, quizás Nicanor Boluarte y compañía habrían tenido que declarar ante la policía. Si la policía hubiese tenido, digamos, el control de esta investigación, esa investigación claramente hubiera sido objeto de cuestionamiento, ¿no? Porque evidentemente la policía es un brazo del Poder Ejecutivo. Imaginemos el caso Rolex y lo que hubiera ocurrido con Wilfredo Oscorima. El señor Oscorima hubiera sido investigado por la policía. Hubiera sido citado a la comisaría a declarar, ¿no? Y todas las personas alrededor de estos hechos que no estén aforados. Es más... Imaginemos que el caso Corteles esté recién naciendo, recién esté en una etapa incipiente, pues ya no sería José Domingo Pérez quien lleve adelante la investigación. Pero no es solo un tema de imaginación. Puede tener esto también trascendencia inmediata para los casos que están en curso, sobre todo casos que están llevándose adelante por los equipos especiales, ¿no? Es decir, cuando entre en vigencia, lo aprobado por el Congreso en segunda votación facultaría a la Policía Nacional a investigar casos en curso. Ya hace años la investigación y los atestados estaban en manos policiales, según algunos especialistas, con el nuevo panorama... Lo que va a ocurrir es lo que ocurría antes. Los investigados van a ser extorsionados, los atestados policiales van a tener un precio, se van a sembrar evidencias incriminatorias a cambio de alguna contrapresión. Es lo que pasaba, es la realidad. Esto en temas ordinarios, en casos mediáticos o políticos, la intromisión de cualquier gobierno pondría en riesgo la búsqueda de justicia, sin mencionar la poca capacidad logística de la institución para abordar indagaciones complejas, entre otros factores. La Contraloría de la República acaba de publicar un ranking de las instituciones más corruptas de nuestro país y lamentablemente la Policía Nacional está punteando este ranking. Los expertos y diversas voces califican de inconstitucional la norma. El gobierno no la observará, por lo que estaría vigente mientras se interpongan los recursos ya anunciados ante el Tribunal Constitucional. Pero hasta que este dictamine, pasará un buen tiempo.